Hola, ¿cómo estás? Estás en el canal Plantas Fáciles y Prácticas. Mirá lo que es esto. Te voy a explicar de forma fácil, facilísimo. Cómo hacer mermelada de moras, no las tires. No, no las tires. Mirá, también te podés hacer tierra fertilizada. Esto es un, si vos lo juntás en un rincón, vas juntando todas las moras en un rincón, se te hace una tierra re fertilizada, es re buena. Pero, eso sí, te van a, estoy mirando porque, este por ejemplo. Esto es una chirimoya. Y todos estos cositos de acá, son los molitos de moras. Claro, porque, a ver, el resto, lo que no junto, termina formando tierra orgánica. Entonces, después te piensan un montón de arbolitos de moras. Mirá, hago el de mora, haciéndose bonsai. Plantas fáciles y prácticas, no te peorás ningún video. No las tires de moras, mirá. Incluso, cuando, cuando se caen, si se caen en un piso, son menos limpios, viste. Las podés levantar, las enjuagás bien, con agua de red. Es decir, el agua que viene con cloro. 20 veces las enjuagás, viste. O sea, le ponés en la canilla y tra, 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 devolvés. Tirás el agua, otra vez. Un poquito así, suavecito. 20 veces, cuestión que se salga la tierrita. Sin embargo, estas, que se cayeron en el piso, no te conviene comértelas así. Porque, al estar en contacto con el piso, pueden haber agarrado algún tipo de algo, digamos. Viste, alguna bacteria. Algún hongo, algún virus, porque hay virus que te ataca en el estómago. Pero esto y eso son temas de salud. La cuestión es que, no te las comas del piso, así. Pero, te podés hacer mermelada, por ejemplo. Está buenísima. Te sale una mermelada artesanal. Es re fácil. No necesitas un video gigante. Entendé lo siguiente. Primero, las enjuagás. Las recogés, las enjuagás. Si vos ves que hay alguna fea, pues esa no. Tienen que estar maduras. Bien maduras. Y, después, le sacás el cabito, hasta donde podés. Y lo ponés con la misma cantidad. Ponerle, si vas a hacer un kilo, sería más o menos un kilo de moras. Y, el equivalente en azúcar. O un poco menos, digamos. O sea, un poco menos. Ponerle para un frasquito, así. Y le podés poner 350 de azúcar. Y el otro tanto de mora. Lo pones en el fuego lento. Y con una cuchara, empezás a revolver. Lo vas revolviendo de vez en cuando. La vas deshaciendo. Mirá. Mirá cómo queda la mermelada. Fíjate, acá en este video. Cómo queda la mermelada. Y vos vas a ir viendo. Que la textura quede más o menos como una mermelada. Además, te va a conservar un montón de nutrientes. Si bien hay muchos que se evaporan por el proceso de cocción. Te va a conservar muchos nutrientes. O sea, y fíjate que... Si vos la cocinás mucho, mucho, mucho. Para que te quede una mermelada muy... Digamos, casi sin partículas de las moras, de las frutas. Cuanto más la cocinas, más nutrientes le sacás. Sin embargo, como están recogidas del suelo, que lo ideal sería poner una manta, quizás una red y que caigan arriba. Porque agarrar una por una, desde arriba de todo... Mirá mi árbol. Este es mi árbol. Mi árbol de moras. Es una cosa impresionante. Se me dobló por un fuerte temporal. Lo salvé. Quedó inclinado y creo que se va a salvar el árbol. Pero suscríbete al canal si no lo hiciste ya. Bueno, la cuestión que... Bien cocinado. Bien cocinado. Calculado en media hora. Lo vas revolviendo. Más o menos igual cantidad de azúcar o un poquito menos que la cantidad de moras. Y después lo tenés que poner en un frasco de vidrio. Que lo hayas esterilizado. Si lo querés conservar durante... Porque lo ideal es hacer un montón y que te duren para un año. Primero hacerte un poquito para probar. Después, si lo vas a conservar, tiene que ser un frasco hermético. Bien... Totalmente limpio. Cuando lo llenas tiene que ser bien al ras. Y la esterilización del frasco tiene que ser con... Primero con agua... Con agua hirviendo, digamos. Cuidado que no te estalle el frasco. Nunca me pasó. Yo hago hidromiel también. Y esterilizo las botellas con agua hirviendo. Pero la podés agarrar con una toalla. Siempre con precaución, ¿no? Y el agua aproximadamente... No hirviendo, hirviendo, hirviendo. Sino a unos... Cuando empieza a hervir, cuando corta el hervor, ahí le pones... Que estando ya limpio el frasco, lo sacudís, que vaya todo el calor en toda la parte del frasco. Entonces, si hay un microorganismo, lo mata. Y tirás el agua. Y lo tapás. El frasco, sin roscarlo, porque hay una diferencia de depresión con el ambiente. Sin roscarlo. Bueno, ese frasco, digamos, que ya quedó esterilizado. Algunos le ponen alcohol, después... Yo prefiero ya no manipularlo, porque eso como que ya quedó. Y después, cuando terminás la mermelada, lo pones al ras y lo tapás bien. Y lo conservás en un lugar fresco. Adentro de un armario, digamos. Es riquísima la mermelada. Es sencillísima la mermelada de moras. Y hacerlo. Después, si cuando... Quizás pasaron meses y abrís un frasco. Y si tiene un gusto malo y... Esa lo esterilizaste mal o le entró algo. La tapa tiene que estar bien... Bien cerrada, ¿viste? Y una comida súper natural. Así que yo, ahora... Hacer mermelada. Mermelada, mermelada, mermelada. Demoras. Sano, nutritivo, buenísimo. Y te mando un fuerte abrazo. No te pierdas. Videos de las plantas. Mirá, acá tengo un arbolito de manzana haciéndose. Hay videos sobre plantas. Esto es una... Una begoña. No está falta un video. Ya te voy a explicar cómo... Cómo hacer para tener un árbol de moras. Te da... Cajones de moras. Y es un árbol fuertísimo. Mirá, acá se le cae hasta bonsai. Tipo bonsai. Que hay que hacerle a mantenimiento. Pero también podés hacer un árbol tipo bonsai. Gratis. En tu casa. De a ratos. Ahí, mientras tenés contacto con la naturaleza. Te despejás. Y haces cosas útiles. Sanas. Bueno. Éxitos.